bienvenidos al primer vídeo de la serie de gesto que estoy haciendo yo soy el yayo y hoy analizaremos los conceptos básicos del gestor bien lo primero es entender qué es lo que vamos a hacer y esto es fácil como ya les había dicho en el vídeo de introducción el gesto tiene muchísimas funciones y es el mejor ejercicio de lejos para mejorar muy rápido y bueno si eres nuevo te dejo la tarjeta aquí arriba para que veas el vídeo y entiendas por qué es tan importante hacerlo así que bien para empezar vamos a entender bien qué es el gesto en su máxima esencia y es entender la expresividad de cada cosa sea algo vivo o inanimado pues todo tiene gesto y lo que haremos será expresar en las menos líneas posibles lo más que se puede de la pose y de la manera más dinámica por lo que primero hay que entender ciertas bases todas las poses tienen un gesto una dinámica una línea de acción y de equilibrio imaginarias empecemos por entender esta pose la línea en rojo dibujada muestra el equilibrio que tiene nuestro personaje como definimos este equilibrio pues la mayoría define el equilibrio por la mitad del cuerpo o por el ombligo hacia abajo siguiendo esta lógica dibujaremos la misma línea y en esta pose nos da que esta es la pierna que le da mayor estabilidad a la pose por lo que juntando todo el cuerpo tenemos que esta es la línea de equilibrio de la pose ya que tenemos el primer elemento para hacer el gesto segundo veremos la dinámica de la pose es importante que cuando veas la pose que quieres dibujar te preguntes dónde hay compresión y dinámica en esta pose que a qué me refiero con esto verás todos en nuestra vida diaria usualmente estamos posando casi siempre no estamos todos tiesos sino que en alguna parte estamos comprimiendo ciertas partes de nuestro cuerpo y liberando otras comprimiendo esto da lugar al dinamismo en nuestra pose en donde se imaginamos que hay dos líneas paralelas entre los hombros y la cadera veremos cómo estas líneas cambian constantemente cada que posamos y son estas líneas en las que nos centraremos para entender el dinamismo en donde estas líneas estén cerca al tocarse ahí hay compresión y en donde estén lejos ahí hay estiramiento o relajación ok entonces tomando en cuenta todo esto podríamos decir que esta es la dinámica de la pose por último veremos la línea de acción ok esta línea es controvertida pues hasta los maestros y famosos ven una línea de acción distinta pero en general no suele variar mucho por lo que debe ser capaz de verla con el tiempo y práctica pero bueno que es la línea de acción es una línea imaginaria que describe todo lo que está haciendo la pose u objeto que ves pues aunque no lo creas absolutamente todo tiene una línea de acción y entendiendo eso serás capaz de dibujar cosas como el cabello o las arrugas de la ropa en donde hay muchas líneas pequeñas líneas de acción pero ese es otro tema para un vídeo entero que subiremos después ahora lo importante es que entiendas la gran línea que marca la acción de tu pose o de cualquier otra cosa en donde hay dos vertientes una que es la que la mayoría dice es que existe una sola línea de acción por cada pose general y la otra es que puedes unir pequeñas líneas de acción para generar una grande de este modo es mucho menos complicado y más dinámico personalmente creo que hay algunas poses donde debes de usar sólo una línea de acción y otras donde debes de usar varias por lo que te recomiendo uses los dos según cuál te resulte más fácil ahora que tenemos las bases es hora de que por fin empecemos a hacer gesto así que primero es buscar en internet alguna imagen que contenga un desnudo de preferencia artístico pues estos están diseñados para este ejercicio pero si no encuentras uno trata de buscar una imagen en el que esté un desnudo que tenga una buena fuente de luz para que también captes el volumen de la pose más fácilmente por si después necesitas sombrear la después ponte un temporizador o cronómetro con un minuto y lo que harás será dibujar todo lo explicado anteriormente pero como lo haremos lo que haremos en el principio del gesto es entender la esencia y energía de la pose por lo que no haremos detalles eso es vital concentrarse en mostrar sobre todo entender qué hace la pose dónde está su línea de acción es nuestro objetivo y al empezar lo que haremos es dedicar unos segundos de pura observación a ver analizar y buscaremos imaginariamente dónde está esta línea de equilibrio dinámica y de acción si si te lanzas a lo loco a dibujar inmediatamente verás que no te saldrá tan bien como si primero observas analizas y dibujas ahora puedes centrarte en hacer el gesto por la línea de silueta o hacer líneas más sencillas y rápidas para explicar la pose cosa que recomiendo recuerda que tu objetivo aparte de entender las líneas imaginarias es darle la mayor expresividad y dinamismo a tu pose y que se entienda o sugiera qué es lo que hace pero no te estreses seguro en un minuto no te dará tiempo de hacer casi nada y está bien no se trata siquiera de que acabes el dibujo sino de que entiendas la energía y dinamismo de la pose pues este ejercicio sobre todo mental y de velocidad para tu mano si te sobra tiempo entonces puedes empezar a hacer detalles y listo tienes el gesto en modo 1 ahora haremos el mismo ejercicio pero con dos minutos cronometrados en estos dos minutos harás lo mismo que en el primer minuto pero ahora te vas a centrar un poquito más en hacer detalles y acabar tu figura si te da tiempo para asombrar o hacer más detalles perfecto pondremos una especial atención a dibujar los detalles sombras volumen etcétera 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 aquí nos daremos el lujo de dibujar analizando y tampoco es necesario que acabes la figura recuerda lo más importante es pensar que estás dibujando y que representa no Gracias por ver el video. En los 5 minutos pondremos una especial atención a los detalles, sombras, volumen, etc. Aquí nos daremos el lujo de dibujar detalles, por lo que trata de que no le quite expresividad a tu dibujo. Recuerda que lo más importante es que se vea dinámico en este primer paso. Gracias por ver el video. Que es uno de los más importantes. Así que como tarea, no te lo saltes y de preferencia haz mínimo 30 minutos de gesto al día. Si puedes hacer una hora, excelente. Verás que haciéndolo diario ganarás muchísima velocidad. Tus dibujos se verán más sueltos y animados y tu mano hará mejores trazos. Que ojo, el gesture no es para que lo hagas cada que vas a hacer un boceto, sino para que entiendas cómo funciona el cuerpo, se mueve, su dinamismo, tu mano agarre velocidad, se suelte, etc. Como referencia estaremos trabajando toda la serie del gesture con el libro de Glenville Pooh, buenísimo libro, el de Drawing Manual, que va a ser nuestra base para poder profundizar más en el tema si es que así lo quieren. También recordarles que el próximo video va a tratar sobre el gesture en su nivel intermedio y también del por qué no sentimos que mejoramos aunque practiquemos. Así que estate atento. Y nada mi gente hermosa, mi gente bonita, espero les haya gustado mucho el video, sobre todo que les sirva, practiquen muchísimo. Les pido de favor que compartan el video, pues así le da muchísima más exposición y me ayuda a llegar a mucha más gente. Y nada más, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y sígueme en mis diversas redes sociales, especialmente en el Instagram, que es en donde publico diario. Así que nada más, muchos besitos y mucho éxito. Bye, bye.